Buenas noches, assalamu alaikum, buenas noches. Hoy todos sabemos que es la noche antes del día del Magal, mañana es el gran día del Serintuba, el Magal, y estamos listos preparando para festejarlo acá en Argentina. Acá estamos con Mariyama, que es una de las jefes del grupo de Daira Fam acá en Argentina, que son todas mujeres de esposas senegalés. Así que vamos a preguntarle cómo están preparando el gran día del Serintuba, el gran día Magal 2019 acá en Argentina. Assalamu alaikum, barakatuhi, y si, como dijiste, somos mujeres de senegaleses y chicas que han abrazado el Islam, que todavía no tienen ningún marido, pero alhamdulillah, seguramente lo van a tener. Y bueno, nos juntamos, somos acá en la zona de lo que sería Gran Buenos Aires, en la parte del oeste, son nuestras reuniones, donde nos preparamos para ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos compartir cuando tenemos un evento. Y este, el principal, que es el Magal 2019, ya tenemos como 3 o 4 Magals juntos. Y bueno, siempre es hacer un poquito más de lo que se pueda, de compartir la comida. En este caso, tenemos nuestra comida típica. Bueno, gracias. La otra pregunta que te iba a hacer es que, si todas esas hermosas mujeres, si todas ellas tienen marido senegalés, o algunos no tienen marido senegalés, digamos. No, hay chicas que están casadas y tienen su familia, con hijos hoy día, alhamdulillah. Y hay chicas que solamente abrazaron el Islam por conocer, por venir a ver qué es esto de las fiestas, qué hacemos los musulmanes, qué hacemos con los senegaleses. Y bueno, y de a poquito, conociendo y compartiendo diferentes eventos, terminaron algunas convirtiéndose en el Islam, otras ya las conocíamos. Y bueno, hay mujeres solas también, así que... Bueno, eso la verdad que es algo muy bueno. Es decir que todas las mujeres, tal vez, todas las mujeres no son senegalés, no son musulmán, pero la mayoría de las partes son de religión musulmán. Ahora vamos en la parte comida. Queríamos saber qué es lo que están preparando. Y como todos los años hacemos fatay, que son estas empanadas argentinas, que tenemos empanadas de carne y de pollo. Y las compartimos con toda la gente, como que es el broche del argentino. Como los senegaleses preparan chibuyá, chibu guinar, que es la comida típica senegal, nosotros queremos cerrar con el broche argentino. Y otra cosa, ¿ustedes tienen muchas invitadas que son argentinos o argentinas que van a venir mañana ahí en el Magal? Sí, en Yala vienen algunos parientes, algunos familiares, algunos conocidos de nuestros trabajos, o mismo la gente que a veces está en la zona y se encuentra que hay un evento, que no saben qué es lo que está pasando, y los invitamos a venir para contarles un poco de lo que es esto, lo que es un Magal, qué hacemos, cómo nos juntamos, y lo que compartimos con la gente que por ahí no tiene tiempo para conocer, o ve a los chicos que por ahí venden, o ven a las mujeres que están con los chicos, y también a las familias, y no conocen, para que vengan y nos conozcan. Bien, eso la verdad que es algo muy, muy, muy bueno. La otra pregunta que te quería hacer es que, ¿si fuiste alguna vez a asistir el Magal en Senegal, digamos? Sí. ¿Cuándo fue? 2016, Magal Tuba. ¿Y cómo te sentiste allá? ¿Qué es lo que viste algo nuevo en tu vida, digamos? Y lo primero que me pasó fue que en el camino hacia Tuba, la gente va de cualquier manera, caminando en micro, amontonados en un colectivo, en familia, y es una paz todo el camino, todos van con esas ganas de llegar a Tuba y de compartir mucha comida, muchas jars, corderos, vacas, mucho café Tuba, y bueno, se reza, y es una paz y hay un ambiente hermoso que la verdad es mucha cantidad de gente, y hoy día creo que vienen desde todos lados, de todos los países, y eso es hermoso. Bueno, gracias. La última pregunta que te quería hacer es que, ¿usted qué dirías a los argentinos, la gente que son de acá y que no nos conocen todavía, la gente que nos ven en la calle, la gente que no saben qué es el musulmán, o la gente que ven nuestro color y tal vez piensan que somos más la gente? Usted que ya nos conoce, ya conoce la cultura nuestra, la religión, ¿qué mensaje tendrías para ellos? Y mira, esto justamente viene de una fecha que para nosotros también es importante, que se está festejando lo que es el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural. Entonces, justamente, somos otra cultura, porque si bien yo me refiero a que estoy un poco senegalesa y un poco argentina, son seres humanos que tienen costumbres y una cultura diferente que es linda a conocer, porque hay unas comidas típicas, hay unas formas de crianza diferentes que puede pasar en cualquier parte del país. Entonces, no dejamos de ser humanos y que siempre hay algo nuevo para conocer, y hay que dejarse abrir para aceptar al otro, conocerlo y compartir. Que una de las, me parece que los objetivos que tenemos en cuenta es ser un poco tolerantes y entender el otro, que es diferente, pero podemos compartir en un mismo país, con diferentes idiomas, con diferentes culturas, más Argentina justamente, que tiene gente de todos lados. Bueno, gracias. Gracias. Y no sé si tendrán alguna idea, mañana, o sea, después de dar ese bueno comida a la gente que va a estar ahí, ¿tienen pensamiento de hacer una charla? Ustedes, las mujeres de Argentina, que son musulmán, la mayoría, y la mayoría tienen marido senegalés. Quería saber si van a hacer alguna charla, o sea, algo así, después, aparte de dar la comida, si tienen algún proyecto para mañana. Sí, ya hace dos o tres años, me parece que estamos repartiendo unos folletos, donde hay una explicación sobre lo que es Serintuba, lo que es el Día del Magal, qué es el Islam, muy breve y muy práctico para que cualquier persona lo pueda leer. Se explica traducido lo que están cantando los chicos, que son canciones Hassai, que son, digamos, todas las historias, las Hassai son las historias de Serintuba, que justamente es nuestro día, que lo recordamos. Y por ahí uno viene y no entiende el idioma y escucha que se están cantando, pero dice, ¿qué es esto? Entonces, bueno, damos una reseña, invitamos al que quiera acercarse a nosotras, que vamos a estar con unos distintivos, tenemos un uniforme, Alejandro le da este año, así que se pueden acercar y compartir para que saber qué es lo que se está viviendo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál sería tu última palabra? Y bueno, hoy día, Dieret Jeff Serintuba, Dieret Jeff Serintuba. ¿Cómo lo ven? Acá estamos, acá con las mujeres argentinas, que la mayoría de ellos tienen su marido que es senegalés, y la mayoría de ellos son adentro de nuestra religión, así que estamos muy contentos de estar en un país donde tenemos gente buena que nos aceptan nuestra religión y participan en todos los eventos que hacemos. Gracias. Gracias.